Call of Duty es una de las sagas más grandes en la historia de los videojuegos y por lo tanto, de las más discutidas. A diario se ven peleas a muerte en internet, se han visto desde los inicios de este medio y se verán hasta el fin de los tiempos o hasta que nuestro universo se reinicie. Si bien se discute sobre todo en esta saga, creo que hay unas cuantas entregas de la misma que tienen una muy mala fama, que siempre que se habla de ellas se hace con una connotación negativa y que se les deja de lado en cualquier consideración. Y dado que quiero iniciar una nueva serie de retrospectivas, me pareció una grandiosa idea empezar con los juegos más infravalorados de la saga. En este caso, como verán en el título y en la miniatura, Call of Duty Ghost. Sería muy fácil empezar en orden cronológico, por las que yo considero los mejores juegos de la franquicia, pero haciéndolo de esta manera, en primera manejaremos un orden un tanto curioso, haremos que esta serie sea algo más dinámica y quizás, y solo quizás, pueda cambiar la perspectiva que algunos tienen sobre estos juegos. Sin más dilaciones, vamos a hablar sobre todo lo que envolvió a esta turbia entrega, todo lo que trajo consigo, todo el contenido que aportó a la saga y claro, el por qué no considero que sea el peor Call of Duty como muchos dicen. Antes de empezar a hablar del juego como tal, considero fundamental que tengamos en cuenta el contexto en el que salió este juego. Hay que decir que el juego salió en un momento en el que era muy difícil ser un juego de la saga Call of Duty, y me explico. La saga de COD estaba atravesando su primera edad dorada y la más larga de todas, empezando en el mítico Call of Duty 4 y terminando en Black Ops 2. Y realmente no podemos ignorar esto. Si hablamos de Infinity Ward, específicamente el estudio encargado del desarrollo de este juego, la situación ya era bastante turbia. El estudio había estado pasando por prácticamente una total reconstrucción en cuanto al staff, por lo que no podemos decir que estemos hablando del mismo estudio que desarrolló estas joyitas. Infinity Ward ahora estaba liderada por Mark Roville, y él y su equipo se encontraron en la situación de tener que decidir el rumbo que debían tomar. Modern Warfare 3 presentó un éxito sin precedentes, superando los éxitos en ventas que habían sido Warfare 2 y Black Ops 1. Lo lógico hubiera sido seguir por la senda continuista y sacar a un Modern Warfare 4. Era una decisión sencilla, ya que era lo que la comunidad en ese entonces estaba pidiendo, incluso hasta la salida de Modern Warfare de 2019 siguieron esperando. Pero esta gente decidió meterle huevos e intentar algo diferente con una franquicia completamente nueva, apoyándose en los hombros de la saga Modern Warfare. Porque sí, es obvio que si un Call of Duty se llama Ghost, todos lo vamos a asociar con este cabrón. Que por entonces no era tan cabrón. El estudio optó por un nuevo universo, una nueva historia, personajes completamente nuevos. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, porque a día de hoy es muy difícil que se tomen decisiones de este estilo, tan arriesgadas y valientes. Lo único que tenemos son reboots y reciclajes de sagas antiguas. Y Treyarch es la única que se está esforzando en hacer las cosas bien dentro del pozo de mediocridad que es seguir con la saga Black Ops y con Modern Warfare. Me parece genial que los estudios tengan algo de coraje e intenten algo nuevo. Traten de reinventarse a sí mismos. Eso me parece algo muy loable y que tendríamos que exigir a día de hoy. Que no todo fuera a extender sagas hasta el hartazgo. Sé que no todas las innovaciones son buenas, eso es apenas lógico. Pero siempre se tiene que aplaudir el esfuerzo de hacer algo. Otra cosa que es fundamental a la hora de entender este Call of Duty es que fue el primer juego de la saga en ser desarrollado para dos generaciones distintas de videoconsolas. Recuerden que salió en 2013, un año que fue bisagra para el mundo del gaming. Porque en ese momento tuvimos la salida de la octava generación de consolas. La Playstation 4 y la Xbox One. Y puede parecer una nimiedad, pero estar desarrollando una experiencia, la misma experiencia en realidad, para dos hardwares completamente diferentes no es una labor nada fácil. Y menos si estás comprometido con tu trabajo. Cualquier idiota podría sacar una versión del juego como el Black Ops 3 de Old Gen, que es la encarnación de la ley del mínimo esfuerzo. Pero gente que se toma en serio el trabajo de desarrollar, puede dar fe de que es complicado hacer algo como esto. O sea, no sé si somos conscientes de que esta gente tuvo que trabajar el mismo juego, tanto para Play 3, Play 4, Xbox 360, Xbox One y PC, todo en el mismo año. La verdad, yo no sé mucho sobre cuestiones técnicas, tengo que admitir, pero por lo que ellos dicen, realmente no parece nada fácil. Y es lógico, porque cada consola tiene su característica única y hay que ofrecer algo distinto, entonces imagino yo que no era sencillo. Otra parte importante del contexto de este juego era su sucesor directo, Call of Duty Black Ops 2. Juego que, si me permiten decirlo de esta manera, fue la perdición de cualquier juego posterior a sí mismo. Y me explico, si vamos por el lado de la campaña, Black Ops 2 nos ofreció una experiencia particular, dándonos a partes iguales una de las mejores campañas de todos los tiempos en la saga, como también una de las más irrelevantes que un Call of Duty ha tenido. Pero, estaremos de acuerdo en que, pese a todo, Black Ops 2 tiene una de las campañas más memorables que hayamos visto jamás, dejando la puerta abierta a una posible continuación. Si hablamos del multijugador, el juego es sencillamente perfecto, no se le puede poner ni un pero a este modo multijugador, es el mejor de todos los juegos que vinieron antes de él y mejor que muchos que vinieron después, incluido Ghost claramente. Entonces, nada que apelar. Y la tercera pata de la mesa que es Black Ops 2 son los zombies, probablemente siendo el aspecto más prominente de este juego a la par que irregular. Si volvemos por allá, por 2012-2013, que fue el tiempo de vigencia de Black Ops 2, su ciclo de vida en cuanto a los zombies fue uno muy particular, el más curioso que hemos visto hasta ahora probablemente. Lo digo más que nada porque el juego empezó con Transit y Nuketown, dos de los mapas más polarizantes que se han visto jamás en la saga. Luego vino Die Rise, que fue seguramente el peor mapa que Treyarch haya desarrollado jamás. Pero luego vino Buried, que levantó mucho la calidad de estos zombies, siendo un mapa único y de los más divertidos que hemos visto. Y luego vinieron Mob of the Dead y Origins, que son probablemente los mejores mapas zombies que han habido durante los 12 años que ya tiene este juego. Siendo aparte de todo Origins el mapa más importante de todo zombies, entonces es brutal porque se dejó a los seguidores en un cliffhanger tremendo que todos sabíamos que conduciría a una historia mucho más grande, que fue lo que terminó pasando. A lo que voy a mencionar todo esto es algo muy simple y es mostrar que las expectativas que recaían sobre Call of Duty Ghost eran gigantescas. Después de lo que fue Black Ops 2, ningún juego que no fuera Black Ops 3 podría llenar esas expectativas de lo que fue el juego por allá en 2012. Y si lo analizamos bien, ni siquiera Black Ops 3 logró llenar esas expectativas. Lo que quiere decir que, y no lo niego, a pesar de que Ghost tiene grandes deficiencias muy marcadas, el juego tuvo desde un inicio unas expectativas imposibles de satisfacer. La gente no quería otra cosa que no fuera otro COD Black Ops. Y cuando salió este nuevo Black Ops, tampoco estuvieron contentos, así que no es justo jugar al juego por lo que se esperaba de él. Partiendo de esa base y quitando las expectativas de por medio, creo que es mucho más fácil hacer un análisis mucho mejor y más objetivo. Como dije que este análisis sería mi mejor esfuerzo por ser objetivo, tengo que resaltar todo lo malo que tiene este juego. Y realmente y lamentablemente no es poco. Pero quiero librarme de esto lo antes posible y que no quedemos con un mal sabor de boca. Empezando por lo más básico, lo primero que nos entra por los ojos. Call of Duty Ghost es un juego visualmente horroroso, es horrible y no hay otra manera de describirlo. Nadie que en su vida haya jugado un juego con un buen apartado gráfico te puede decir jamás que Call of Duty Ghost es bueno en este aspecto. El juego es feísimo, peca de lo mismo que Warfare 3 al tener esa constante capa gris. No sé por qué demonios se les ocurrió esta porquería. Muchos dirán que era para tener un mayor realismo, pero en primera, un Call of Duty no tiene que ser realista. Aunque eso estemos para otro video. Pero si es que hablamos de realismo, Modern Warfare de 2019 es el juego más realista que jamás hayamos visto bajo el título Call of Duty y no tiene que lucir apagado y triste. Es el mejor juego en cuanto a gráficos que hemos visto en esta saga, con unos visuales muy disfrutables, muy hermosos. Así que los tiros no van por ahí. Creo que todo se reduce a la paleta de colores, a la calidad de las texturas y a un estilo artístico bien definido. Cosa que Ghost no tiene. Evidentemente no voy a negar que hay partes específicas en las que el juego se ve muy bien y se nota que aprovecharon el potencial de las consolas a su alcance, entregando panoramas hermosos por momentos, con un muy buen nivel de inversión. Pero si hablamos del general, es increíble como juegos como Modern Warfare 2 de 2009 lucen mucho mejor que Ghost, todo por una correcta dirección de arte. Ghost es un juego plano en ese sentido. Una de las peores cosas que tiene el multijugador es que los personajes se mezclan con el entorno y tenemos como resultado una experiencia insufrible. Ni siquiera las cosas que deberían ser coloridas y lucir bien lo hacen. Como dije, hay puntos específicos con ciertos mapas y ciertos camuflajes que realmente hacen bien el trabajo y aprovechan todos los recursos a su alcance para dar una sensación visual mucho más agradable. Pero estas son las excepciones que confirman la norma. Por lo regular nos encontraremos un juego que es simple y llanamente feo. Pero no creo que el aspecto visual sea lo único que echa a la gente para atrás. Dejaré de lado la idiotez esa de que el juego no innova, ya que todos los Call of Duty que no se llamen Call of Duty 4, World at War, Advanced Warfare o Modern Warfare del 2019, no innovaron en nada fundamental para la saga. Aunque los problemas de este juego trascienden a eso. El apartado gráfico me parece una muestra más del gran problema que tiene esta entrega y es su falta de personalidad. Me refiero específicamente a que cuando juegas un juego desarrollado por Treyarch se nota, más allá de cosas como los zombies, es algo que se siente solamente al tocar el control, al igual que pasa con los buenos Modern Warfare y con los buenos juegos de Sledgehammer Games. Son perfectamente distinguibles de cualquier otro juego que haya en el mercado, pero Ghost no tiene esa sensación única y diferente. Quizás es porque no es parte de ninguna otra saga, pero el no desarrollar la personalidad que otros juegos sí tienen lo hace ver por momentos como la sombra de la saga Modern Warfare. Una poco trabajada, que se ven detalles como la cantidad tan absurda de recursos reciclados que hay, las cinemáticas poco trabajadas o de plano recicladas, y un diseño de mapas que es un desperdicio completo de potencial. Pero para que hablemos más a fondo de esto, creo que es necesario introducir los modos de juego que tuvo este Call of Duty. Como es normal, contó con un modo campaña, con una modalidad multijugador, y lejos de traernos un modo supervivencia u operaciones especiales, que venía siendo lo tradicional en Infinity Ward, decidieron traernos un modo completamente nuevo, llamado Extinción. Así que hablemos de ellos parte por parte. Creo que soy de las únicas personas dentro de esta comunidad que se puede describir a sí mismo como un jugador de campañas. No quiero alardear de ninguna manera, pero he jugado a todas las campañas de la franquicia en más de una ocasión, y de alguna manera siempre me han resultado el modo más atrayente. Y creo que esto mismo hace que me pase algo muy al contrario de la comunidad en general. Cuando vas a ver la opinión de otros canales de Call of Duty, ni siquiera se dignaron en probar la campaña del juego, o en el mejor de los casos, apenas recuerdan de qué va. No quiero generalizar, pero esto parece ser el caso de la comunidad anglosajona, ya que, por alguna razón que no entiendo, el juego no les interesa. Ah, que en el juego bombardean los Estados Unidos, y que ellos pierden. Oh, no sé cómo no lo pensé antes. Miren, no quiero traer cuestiones políticas aquí, pero cuando se es una persona, es imposible no tener un poco de todo dentro de sí. Esto claramente incluye una postura política que hemos desarrollado, ya sea consciente o inconscientemente. Ya, eso también me lo imaginaba. Siendo un videojuego, Call of Duty. ¿Cómo iban a atacar a Estados Unidos, chicos? No, Estados Unidos siempre gana. Y creo que esto no puede ser dejado de lado en un análisis serio. No me parece nada casual que en el primer juego de la saga donde Latinoamérica tiene un protagonismo prominente, exista una atmósfera de desinterés de parte de los sectores gringos y españoles de la comunidad. Pero tampoco podemos dejar de lado el proceso de creación de esta campaña. Al igual que en Black Ops 2, el estudio desarrollador contrató a un escritor de Hollywood para que se encargara de la escritura de la campaña. En este caso, Stephen Gaggan. Un director y escritor que, bueno, tiene sus más y sus menos en el séptimo arte. Tiene películas realmente buenas, no estamos hablando de joyas, pero sí de películas muy bien logradas en algunos casos. Y también otras que, bueno, son sencillamente lamentables. Ahora, el problema viene cuando no sabes diferenciar la escritura que requiere una película de la que requiere un videojuego. Es por eso que muchas partes de la campaña de Black Ops 2 fueron realmente deficientes por intentar copiar en exceso el estilo de un blockbuster de Hollywood. Incluyendo estas cinemáticas que jamás habíamos tenido en la saga y que, lamentablemente, llegaron para quedarse. En el caso de Ghost, veo muchísimas ideas. Unas mejor aplicadas que otras, claramente. Por ejemplo, el estilo de las cinemáticas cambió por completo, entregándonos unos cortos previos a cada misión que tienen un sentido artístico genial. Esto sí que es personalidad de la que les estaba hablando. Hay una dirección de arte aquí y un esfuerzo en la narrativa muy interesante. Son un paso adelante en comparación a lo que eran las de Modern Warfare y Black Ops en su momento, sin venderse completamente al espectáculo ridículo de Black Ops 2. El mayor problema que yo veo aquí es que siento que el juego es algo apresurado. Bueno, algo no, excesivamente apresurado. Es como que todo pasa muy deprisa y no hay tiempo para terminar de explicar nada del todo bien. Y para que me entiendan bien esta parte, déjenme contarles la premisa básica del juego. La historia comienza cuando un conjunto de naciones sudamericanas se unen aprovechando que los pozos petrolíferos del este se secaron, quedando ellos como los únicos productores sustentables de petróleo. Este grupo, encabezado por Venezuela claramente, se hace llamar la Federación. Un nombre extremadamente genérico, a decir verdad. Es sorprendente que escogieran algo tan simplón como la Federación, siendo que en la vida real tienes cosas como el Alba, que hubiera sido un nombre 300 veces más potente. Y no me vengan con que no se podía por cuestiones de la vida real y de lo que es políticamente correcto. Porque hasta donde yo sé, en estas épocas de la saga, no les importaba poner en pantalla un atentado terror. Uno no, varios, a la par que una clara apología al nazismo. Bueno, una no, varias. Creo que este simple nombre demuestra la gran falencia de Call of Duty Ghost, y es su poca atención al detalle. El poco tiempo que se toma para introducir los sucesos que narrará, y para desarrollarlos también. En Black Ops 1 tenías la Operación 40, que hacía referencia a algo real. Tenías el asesinato de Kennedy, la guerra de Vietnam. En Black Ops 2 vimos la invasión a la bahía de Cochinos, detalles innecesarios, pero que Treyarch gozaba colocar para hacer que su narrativa fluyera a través de ellos. Pero aquí, el nuevo equipo de Infinity Ward no aprovechó todo el potencial que tenía. Ghost fue la primera vez que vimos un universo completamente nuevo en la saga, que no estaba atado a los sucesos de la vida real. Exceptando la campaña futurista de Black Ops 2, claro. Y pese a esta libertad, no tienen idea de qué hacer. Tienen una gran premisa, un buen planteamiento que daría para mucho, pero que no se desarrolla bien. Es un claro ejemplo del asno de Buridan. Infinity Ward quería hacerlo todo, pero no pudo hacer prácticamente nada. La campaña de este juego cuenta con 17 misiones en su catálogo, muy bien divididas, convirtiéndolo en uno de los juegos más largos de la saga a nivel cuantitativo. El problema es que al mismo tiempo, el juego se siente muy corto. Algunas misiones son fugaces. No te pido que todas las misiones sean una maldita joya, como Venganza en Black Ops 1, que muestra perfectamente cómo hacer una misión que se base en dos frentes, dándole tiempo a cada uno de desarrollarse bien. Pero, y meto este ejemplo, porque la misión final de Call of Duty Ghost, es una misión que se desarrolla en varios frentes, en las que llegamos a controlar a tres personajes diferentes, y ni de chiste se hace tan bien como en Black Ops. Pero me estoy adelantando. Creo que lo peor de este juego en cuestiones de storytelling, es el comienzo. Todo el arco desde que iniciamos la campaña hasta que nos unimos a los Ghost, y hacemos nuestra primera misión con ellos. Este arco, bien trabajado, pudo haber durado lo que un juego entero. Y no estoy exagerando. Reduciendo los sucesos al mínimo, este primer arco de Ghost, tranquilamente pudo haber tenido la duración de Call of Duty 4 Modern Warfare. O sea, piénsenlo bien. Todas las misiones en su conjunto en Call of Duty 4, toman unos cuantos días, no más de una semana probablemente. En Ghost, desde que comenzamos hasta que nos unimos a los Ghost, transcurren años, literalmente años. Y como jugador, apenas te das cuenta. La segunda misión me parece totalmente hermosa. Tiene una atmósfera brutal, y un diseño de escenario excepcional, que de verdad sabe transmitir la situación en la que nos encontramos, con el mundo que conocíamos siendo derruido y consumido, mientras que luchamos como podemos para aguantar el empuje de la federación. Nuestros personajes pasan de ser apenas unos reclutas a verdaderos soldados con voz de mando dentro de sus filas. Tanto así, que Elías decide mandarlos a tierra de nadie, donde se sigue construyendo esa atmósfera que mencioné. El concepto de esta misión es maravilloso, porque volvemos a casa, vamos a un escenario que vimos clara y vividamente, pero que ahora se encuentra completamente devastado. En el papel, está planteado de una gran forma, pero es algo que no tiene sentido en el juego, o al menos carece del impacto que debería tener, porque no se tomó el tiempo necesario para cocinar estas ideas. Halo 1 me parece un ejemplo magistral en este respecto. Nuestra primera misión ocurre en el Pillar of Autumn, y tanto en el gameplay como en la cinemática introductoria, vemos a esta gran nave en todo su esplendor. Generamos cierta familiaridad y vemos como es interrumpida por el asalto del pacto. Luego, 10 misiones más adelante, volvemos al Pillar of Autumn, recorremos los mismos pasillos que al inicio. Es más, hacemos el mismo camino, pero en sentido contrario. Y es poético, porque vemos el estado tan deplorable de lo que un día fue una gloriosa nave insignia de la UNSC. Es un trabajo mágico, que sabe generar nostalgia dentro de un mismo juego. En Ghost la idea era la misma, al menos conceptualmente hablando, pero la elaboración es muy pobre, y solo hace que esa vuelta a casa sea algo muy forzado, que no nos importa. Como dije, creo que esta trama completa pudo ser un juego independiente, en el que viéramos la progresiva caída de los Estados Unidos. Perfectamente, la primera misión pudo ser esta, con Elías contándonos la historia de los Ghost. Y la misión final del juego pudo ser esta, con nosotros volviendo a la base con el objetivo de rescatar a Elías. Esto obvio después de atravesar un auténtico infierno que curtiera a nuestros personajes, aprovechando el elemento emocional de la vuelta a casa y dándole mucho impacto a la aparición de ese ominoso sujeto, conocido como Roark. Si seguían este hilo, la última misión del juego sería la revelación de que nuestro padre fue un Ghost todo este tiempo, y de que estos soldados, que parecían de fantasía, eran reales, lo cual, si bien se podría anticipar de antemano, sería algo con mucho más peso. Todo eso si se hubiera gestionado bien la materia prima que tenían entre manos. Pero en el juego, como digo, todo queda demasiado compacto. Son muchas cosas pasando en un tiempo muy corto. La explicación de la federación, la caída de Odín, la introducción de los Ghost, la guerra entre los estados y la federación, que como dije, en el juego lleva al menos unos 10 años, o sea, la creación de la tierra de nadie, el desarrollo de nuestros protagonistas, todo es una auténtica lástima, porque no tuvieron el tacto de manejar esto correctamente. Otra cosa que me molesta muchísimo, es que no se le dé el peso que requiere una entidad como la federación. Estamos hablando de que son todos los países de Latinoamérica unidos con el objetivo de acabar con las grandes potencias, convirtiéndose ellos en la potencia número uno. Y dado que Europa no está bajo el control de la federación, es muy extraño que no veamos la participación de otros países. No pido que me des algo como Warfare 3, donde pasamos por muchos frentes. En este respecto, creo que sí se logró algo muy correcto en el juego, y fue el explorar otros entornos. El juego nos lleva a lo largo de todo el continente americano, desde las tierras destruidas de los Estados Unidos, pasamos por el Golfo de México, el progreso de una ciudad como Caracas, la selva de Yucatán otra vez en México, los Andes y la Patagonia entre Chile y Argentina, una selva en Río de Janeiro, el desierto de Atacama en Chile, o sea, es que incluso nos vamos al Mar de Oces y en las profundidades del Atlántico cerca de Brasil. Y vamos al espacio también, es una locura, y bajo ningún concepto se podría decir que el juego tiene locaciones limitadas, o que no maneja bien su entorno. En ese sentido, sí se percibe la inmensidad de la federación. A lo que voy es que durante el juego, la batalla entre los gringos y la federación, se siente como algo parejo, como que realmente los estadounidenses son los que dominan, y dado que el juego es literalmente un todos ustedes contra mí solo en el continente americano, no tiene sentido. Lo peor de todo es que ya tenemos precedentes de juegos de Infinity Ward, en los que verdaderamente nos sentíamos abrumados por un enemigo que se metió de lleno en nuestro territorio, y también tuvimos ejemplos posteriores de que sabían cómo crear una historia en la que sintiéramos la desesperación, de estar en una inferioridad numérica infinita. En Ghost, esto no se siente así, exceptuando momentos muy contados. Y ya que hablamos de ejemplos anteriores y posteriores, creo que el desarrollo de personajes es otra cosa muy pobre en el juego. No lo voy a comparar con la saga Modern Warfare, porque ahí directamente no hay personajes, tenemos en el mejor de los casos, NPCs con buenos momentos, en Warfare 3 quizás es el punto en el que mejor se hacen las cosas a la hora de crear personas, un poquito en Warfare 2 con Shepard, pero me quiero centrar en la saga Black Ops. Los dos juegos de Treyarch habían logrado crear, en tiempo récord, personajes absolutamente icónicos, pero no icónicos en el sentido en el que Ghost era icónico, él solo está recordado por morirse y por su máscara. Me refiero a que en el primer juego, supieron definir bien las personalidades de cada uno de los personajes importantes, y acompañado de una trama brutal, generaba mucho interés en quienes la protagonizaban. Y en Black Ops 2 nos dieron dos ejemplos absolutos de maestría, escribiendo a dos de los mejores personajes jamás vistos en Call of Duty, y a uno que lamentablemente nunca terminó de explotar su potencial, pero ahí estaba. Aquí en Ghost volvimos a la perezosa fórmula de Infinity War, de desarrollar un conflicto antes que una historia. Diferente de lo que el gran público cree, la saga Black Ops no habla sobre las dos guerras frías, no. El primero habla sobre la historia de venganza de Víctor Reznov, involucrando a Alex Mason, y el segundo habla sobre la historia de venganza de Raúl Menéndez contra Frank Woods, llevándose por delante a todos a su alrededor. El centro de estos juegos son los personajes, eso es lo que les da un toque personal, de cercanía. No son como la trilogía clásica de God, o la misma trilogía Modern Warfare, donde no importan los personajes, solo importa el conflicto. El problema con eso es que no puedes desarrollar lazos con un conflicto, más sí con personajes. Ghost se volvió al conflicto, siendo que el juego pide a gritos que la narrativa se centre en los protagonistas. Con Hedge tenemos un gran potencial desperdiciado, pudo ser un gran protagonista, persiguiendo la grandeza de la sombra de su padre. El mismo Elias era un tipo interesante. Si Logan no hubiera sido mudo, quizás hubiera dado algo de sí. Mary, que es el que más personalidad tiene, y Keegan, bueno, él es igual que Ghost, solo nos gusta por ser un badass, pero tiene la profundidad de un charco. Tanto así que ni siquiera se dignó en aparecer en la misión final. Creo que el único personaje que sí tiene algo de trabajo de por medio, es este cabrón. El bastardo de Gabriel Rourke, es el mejor protagonista de su entrega sin lugar a dudas. El cabrón se roba el show desde que aparece. Es el único que tiene una personalidad establecida, pero más allá de eso, tiene un trasfondo. Fue el mejor de los Ghost, pero en una misión que terminó mal, cayó capturado por la federación. Estos usaron métodos de tortura indígena, y lograron quebrar su mente y cuerpo, pasándolo a su bando. Y eso de ser el mejor de los Ghost no es una exageración mía. Creo que con diferencia de otros villanos, es el tipo más brutal que hemos visto, el oponente más contundente al que nos enfrentamos, quizás solo rivalizando con el general Shepard. Rourke es de esos rivales que te da gusto tener. El tipo no se anda con tonterías, tiene una trama grandiosa en la que quiere pasar a Logan a su lado, porque ve potencial en él, pero eso no le impide ser despiadado, y entregarnos una de las mejores y más emocionales escenas de toda la franquicia. ¡Logan! ¡Logan! Eres muy fogoso, chico. Me gusta. Arriesgas la vida para proteger a tu capitán. Podría aprender algo de él, Elías. Es mi hijo. Muy bien. Pues ahora él podrá verlo morir. ¡Pienso matarlo! ¡Me está huyendo! ¡Lo voy a matar, cabrón! ¡Lo mataré! ¡Hijo de puta! ¡Estoy orgulloso, Logan! ¡Todo va a salir bien! ¡Oh, tienes razón, Elías! ¡No soy un ghost! ¡Soy el hombre que les da casa! ¡Y los manda al otro mundo! Call of Duty nunca tuvo problemas con darnos escenas emotivas, pero esta llegó a cuotas de calidad en su momento que no tenían precedente, y todo gracias a Rourke. Que carrea la escena él solo. Los demás son simples acompañantes. Es que el tipo es tan pero tan hijo de su putísima madre, que en la misión final, no solo se enfrenta a nuestros protagonistas en un 2 vs 1, sino que los somete. Estos le tiran un misil desde la órbita en la cabeza, le dan un disparo en el pecho, y aún así no pudieron evitar que secuestrara a uno de ellos. Rourke no entra dentro de las consideraciones de muchos, pero sin dudas es lo mejor que tiene esta entrega en materia de personajes, y a día de hoy no hay muchos villanos que lleguen al nivel de calidad de este tipazo. Pero, pese a la aparición estelar de Rourke, no puedo dejar de pensar que el aspecto tan emocional que pudo tener este juego, fue desaprovechado por completo. Cuando estamos al inicio del juego y comienzan los terremotos, Elías menciona a la madre de nuestros protas. Este diálogo nos sugiere que la madre en algún momento murió, y esto podría tener algún peso en nuestros personajes, digo, no sé si soy el único al que el fallecimiento de una madre le parecería algo impactante, pero en el juego no se vuelve a mencionar ni por asomo. Lo mismo con Ajax, dado que se intenta hacer un momento emotivo, de soldados recuperando el cuerpo de un hermano caído, pero jamás se termina de desarrollar esta capa de los personajes. Arrastran muchos de los defectos que tenía Modern Warfare al darnos personajes completamente inocuos. La relación de padre e hijo jamás se desarrolla, y tampoco establecemos ningún lazo con Merrick, con Keegan o con Kik, que son los otros miembros visibles del equipo, ni siquiera se desarrolla bien el lazo entre hermanos de Logan y Heche. Hay infinitos ejemplos de relaciones entre personajes que no son familia, pero que terminan siendo hermanos en la ficción. Pero es que hasta dentro de la saga tenemos un ejemplo clarísimo. No, no, eres mi hermano, Ethan. ¿Su hermano robot parlante? Afirmativo. Yo sería el hermano más guapo, señor. Sin duda. Pero aquí, donde de verdad teníamos un par de hermanos, jamás terminamos de sentir un vínculo especial. Afortunadamente el estudio sabría aprender de sus errores y darnos más calidad en entregas posteriores, pero viéndolo fríamente, este juego dejó mucho en el débil. A ver, sé que le estoy tirando durísimo al juego y en primer lugar es porque creo que se lo merece y creo que son algunas cosas que no había mencionado en el canal. Pero también lo hago porque no podremos exaltar las virtudes del juego si no dejamos en claro lo que hizo mal. Ahora, pasemos con lo bueno de esta campaña. El concepto de los Ghost y cómo es llevado al gameplay tiene que ser de las mejores ideas que jamás tuvo un desarrollador de Call of Duty. Todo empieza con esa icónica misión en Caracas, donde podemos ver a los Ghost en su máximo esplendor. Una vez hablé de Call of Duty 4 en un análisis que me urge rehacer. Y lo importante es que allí mencioné el cómo me encantaba la diferencia tan marcada que hay entre el proceder de los Marines y el del SAS, con unos siendo marcadamente más metódicos que los otros, haciendo mejor uso de las herramientas a su disposición, del sigilo y de todas esas cosas que componen a un buen comando. Aquí en Ghost se lleva al máximo, al límite diría yo. Todas y cada una de las misiones que hacemos como Ghost tiene un componente especial. Y en ese sentido parece un juego completamente distinto al arco anterior. No diré que esas misiones no estaban bien y que no tenían lo suyo. La idea de utilizar a Riley o esa mecánica del francotirador remoto me encantaban. Pero aquí empezamos con brutales escenas haciendo rappel. Eliminaciones increíbles que muestran un nivel de habilidad muy por encima de lo que habíamos visto. El romper ventanas y entrar al edificio, acabar con los enemigos en la oscuridad usando diferentes artilugios. Es como si se mezclara lo mejor en cuanto a nivel de poder que habíamos visto en la saga en unos cuantos soldados. A pesar de que estamos en una gran inferioridad numérica, sentimos como claramente dominamos al enemigo, como somos superiores. Estas misiones son realmente sorprendentes porque dan muchísimo show, muchísimo espectáculo. Creo que antes de Ghost, Black Ops 1 había sido el juego que más destacaba en este aspecto, pero Ghost lo superó con creces. Misiones como Clockwork tienen que ser de mis misiones favoritas de la saga, con la noche arropándonos, esa infiltración en la base enemiga que realmente nos hace sentir el poderío de la federación, terminando en un gran escape en un escenario brutal. La misión bajo el agua siempre me ha parecido algo tediosa, no lo negaré, pero reconozco sus virtudes y que tiene mucha magia. Incluso hay misiones de relleno, como esta en la que capturamos a Ror, que, bueno, esa no es muy divertida, pero que nos lleva a otra misión muy bien hecha, en la que nos escondemos en la selva de Yucatán. Se nota mucho el enfoque que hizo esta campaña en darle diversión al jugador, más que en contarle una historia realmente importante. Y eso no es algo que esté realmente mal, es algo que ya hemos visto antes, y eso es un aspecto que me preocupa. Para hacer este video he visto muchos análisis de muchos canales de la comunidad. Mi intención era entender el odio generalizado que había hacia este juego, y lo que noto es que este juego se juzga de manera distinta a como se juzgan los demás, es como que hay una doble vara de medir. Quiero pensar que esta gente es seria, y que no se deja llevar por su propia nostalgia o por su orientación política, pero cuando ves un video de estos y te das cuenta del trato tan desfavorable que le dan al juego, es algo feo de ver. Es algo apenas obvio que este juego comete un gran error al apresurarse, no se toma el tiempo de desarrollar bien las cosas, sí, pero la campaña de Black Ops 2 le ocurre exactamente lo mismo, al menos en su parte futurista, y nunca he oído que esa sea una queja tan generalizada como si lo es en Ghost. Oigo que hablan mucho de los personajes y del poco trasfondo que tienen, pero no oigo a nadie quejarse de que en la trilogía Modern Warfare hemos tenido alrededor de 7 personajes jugables distintos, y ninguno de esos tiene un ápice de humanidad. Oigo que muchos se quejan de que Rourke no tiene sentido, pero nadie dice nada sobre tu villano ruso genérico, que está simplemente por estar. Ni siquiera Makarov se escapa de esto. Antes de la salida de Ghost, solo hubo dos villanos realmente bien construidos, dos villanos de entre 6 juegos, y no oigo a nadie hablar de esto. Créanme que lo he intentado, pero de verdad que no entiendo cuál es el problema que tiene la gente contra Ghost. Muchos saldrán con el argumento de que la comunidad quería ver algo diferente y que estaba cansada de lo mismo, y que alguien se atreva a esgrimir eso como un argumento, demuestra que en la comunidad de Call of Duty tenemos una falta alarmante de materia gris. Recordemos que al inicio de esta saga tuvimos que, de 6 juegos salidos entre 2003 y 2008, 5 fueron de Segunda Guerra Mundial, pero en 2014, los mismos 6 años después, la gente ya quería otro juego de Segunda Guerra Mundial. Y qué sorpresa, que cuando en 2017 nos dieron un juego de Segunda Guerra Mundial otra vez, a la comunidad no le gustó. Esto creo que es algo mucho más profundo, todo esto me parece la muestra fehaciente de que hay un gran sector de la comunidad de Call of Duty a la que sencillamente no le gusta Call of Duty, que quiere que se le dé otra cosa. Eso es tema para otro video, pero todo nos devuelve al inicio, amigos. Call of Duty Ghost sufrió muchísimo por las expectativas que había sobre él, las expectativas de una comunidad absurda que no sabe lo que quiere y que por lógica no se puede cumplir. El siguiente punto polémico sobre este juego es la experiencia multijugador. Y sobre esto, pues, tengo opiniones. Creo que igual que pasa con la campaña, este multijugador tiene cosas grandiosas y cosas terribles. Y aquí la verdad es que sí me voy a poner a hacer una defensa muy férrea de este juego. Quizás muchos tengan muchos argumentos en contra, pero me esforzaré, carajo. Claro que me esforzaré. Algo que mencioné en la introducción me sirve para este punto, y es el hecho de que el juego que fuera inmediatamente anterior a este, fuera Black Ops 2, fue sumamente perjudicial para Ghost. Y no lo digo en el mal sentido, ni en el sentido de tirarle a Black Ops 2, ni a la comunidad. Simplemente el multijugador de Black Ops 2 era perfecto. Y cuando salió Ghost, seguía demasiado vigente. Y cuando tienes un multi perfecto, creo que hay pocos incentivos para probar otra cosa, sea lo que sea. Pero aún con eso, Ghost tenía la ventaja de que se sentía algo muy diferente de cualquier cosa que hayamos visto hasta ese punto. Esencialmente, porque este juego vino a modificar muchísimas cosas de lo que venía siendo la fórmula tradicional de Ghost. El primer cambio que hizo este juego y que me parece fascinante, fue en el sistema de ventajas. Me gusta que en Black Ops 2 tú decides qué importancia tienen las ventajas, y si priorizas el cargarte de ellas o si potencias tu arma. Pero en Ghost, se les dio un rol central dentro del gameplay. Las ventajas están organizadas de dos maneras, en categorías como velocidad, manejo, sigilo y varias más. Y también están separadas por cuántos puntos se gastan al usarlas. Al momento de crear una clase, tenemos el límite de 11 puntos para usar en ventajas. Y dado el coste de las diferentes ventajas, podemos personalizar nuestra clase como queramos, potenciando nuestra movilidad, dándole enfoque a nuestro armamento. Las posibilidades eran realmente buenas y le daba gran libertad al jugador. No había una configuración perfecta para las ventajas, solamente habían configuraciones que se enfocaban en unas cosas y otras que iban hacia otras cosas, permitiéndole a cada quien escoger lo que mejor se adapte a sus necesidades. Otra cosa que adoro de este juego fue la selección en cuanto a armamento. El catálogo de armas que nos ofrece es uno bastante único y de los más memorables que jamás hayamos tenido. Fusiles como el Honey Badger, la Remington, el SA, la Maverick, subfusiles como la icónica Vector, la M-Tar-X, la BPR, los snipers, o sea, la maldita M-27, fíjate que como la odio, creo que todas las categorías de armas tenían armas geniales que destacaban mucho y que dentro de todo mantenían un gran equilibrio. Incluso las armas de DLC, que recordemos, este fue el primer juego en implementar más de un arma de DLC, siendo estas el subfusil Reaper, el rifle de asalto Maverick y el sniper Maverick A2, que no estaban nada mal, no opacaban a las armas de base pero tampoco eran olvidables. Sé que a día de hoy con juegos en los que salen armas nuevas casi que cada semana, nada de lo que dije es muy impresionante pero en esa época era algo realmente revolucionario y que se hiciera de manera tan correcta era de aplaudir. Los accesorios de las armas me parecía que complementaban bastante bien aunque no eran nada que no hubiéramos visto antes pero donde sí teníamos cosas inéditas era en los modos de juego. Allí tuvimos de vuelta a modos legendarios como el infectado de Warfare 3 pero también vimos el nacimiento de modos icónicos como el frenético que era un espectáculo dándonos un potenciador cada que hacíamos una kill pero a su vez se nos ponía un contador y si no matábamos a alguien dentro del tiempo límite evidentemente moriríamos. Todos estos eran modos que fueron implementados de manera magistral y que le dieron mucha vida al juego haciendo que las lobbies no fueran tan monótonas y hablando de monotonía las rachas me parecieron otro gran acierto a decir verdad. Esta vez fueron divididas en tres paquetes las rachas de asalto que eran rachas tradicionales con buenas implementaciones como el cohete trinity el hind el perro el maniac pero también otros errores tales como el sadcom. Teníamos también rachas de apoyo que estaban más enfocadas en cosas como paquetes de ayuda segar el radar enemigo cosas como armadura y munición para ayudar a los compañeros y cositas que le daban un componente interesante al trabajo en equipo en este juego. Y el último paquete eran las rachas de especialistas otra vez traído de Warfare 3 que nos permitía equiparnos otras cuatro ventajas aparte de las que ya teníamos sin importar su coste. Todo este sistema fue implementado en el contexto de que nuestras rachas eran rachas de puntos o que se adquirían con puntos pero de manera diferente a Black Ops 2 en Black Ops 2 todo sumaba puntos tomar una bandera en dominio te daba 200 una kill regular te daba 100 una asistencia 25 y cosas así del estilo en Ghost una kill o tomar una bandera te daba un punto y las rachas llegaban a costar como máximo creo que 14 lo cual era interesante porque hacía un poquito más complicado el conseguir una racha ahora antes mencioné lo del SATCOM me gustaría restarle peso a algo que pareciera sin importancia pero no puedo perdonar un crimen de guerra como este aquí en demonios se le ocurrió que era buena idea cambiar el UAV tradicional este SATCOM costaba 3 puntos y cada que lo sacábamos le marcaba en el minimapa a nuestros aliados cada que teníamos a un enemigo en nuestra visual mismo caso de ellos a nosotros así que mutuamente nos nutrimos el radar y si activábamos 3 al mismo tiempo tendríamos el efecto tradicional de un UAV la cosa es que en primera este pequeño satélite que desplegamos es muy fácil de destruir con el UAV si se quiere destruir mínimo debes tener un lanzacohetes o estar un rato disparándole exponiéndote al enemigo pero el SATCOM es todo lo contrario así que no hay incentivos para sacarlo el problema es que de por medio te cargaste uno de los pilares fundamentales en cuanto al gameplay y una de las mayores utilidades del minimapa en COD la verdad no le veo ningún sentido a este cambio es la demostración de que no se debe cambiar algo que no está roto mucho menos algo que era perfectamente funcional pero bueno otra innovación que si me gustó fueron las órdenes de campo consistían en estos maletines azules que podíamos tomar y que nos daban objetivos como hacer una racha de 3 matar a un enemigo con un cuchillo conseguir kills con explosivos que no fueran rachas y así entre muchos otros y la recompensar un paquete de ayuda esto me parece bastante bueno porque le da mucha variedad a las partidas en el sentido en el que nos permite usar rachas que normalmente no usaríamos además de que en strike zone si cumplimos la primera orden que se nos dé nos darían un ataque chem que es como la nuclear entonces tenía su componente bastante guapo entre otras cositas pequeñas este juego si que supo aprovechar el apartado de la personalización dándonos muchísimas opciones incluso en los DLCs vinieron aspectos únicos algo completamente innovador para la época y que francamente era genial al igual que con los otros camuflajes que algunos de DLC eran realmente buenos y se podían conseguir de manera muy accesible sin tener que darte montones de dinero más allá del precio de los DLC como tal y lo que más me gustaba de esto era lo amigable que se era con los jugadores no se buscaba explotarnos simplemente se quería que pudiéramos conseguir casi todo lo que quisiéramos simplemente jugando eso es algo que los Call of Duty a día de hoy deberían aprender y ya que mencioné los DLC creo que son el mejor aspecto de todo este juego más allá de los mapas de extinción creo que los DLC nos trajeron los mejores mapas de DLC de la franquicia junto con los mejores camuflajes las buenas ideas las innovaciones la explotación de determinados entornos los colores incluso las temáticas tan locas que se usaban podíamos estar en una excavación egipcia en un pantano terrorífico en un pueblo mexicano muy bonito o sea había de todo sumado a las apariciones claro de personajes como Michael Myers o el depredador eran cositas que realmente hacían atractivos a los DLC y que se sintieran muy especiales y que realmente tuvieran un incentivo para comprarlos es como que explotaron eso de darnos diversión como jugadores y realmente se esforzaron para que durante el año de vida del juego estuviera muy vivo o sea creo que el catálogo de DLC en cuanto a mapas da muchísimo mejor que el catálogo de base del juego y ahí tengo que mencionar otra cosa malísima el diseño de mapas de salida del juego no respetó la filosofía que hacía único a Call of Duty claramente hay mapas buenos como Strike Zone Sovereign Freaked o Warhawk había mapas de calidad sí pero luego te encuentras mapas del estilo Flutter Overlord Stonehaven y todo se va al carajo eran mapas uno muy grandes excesivamente para un juego 6 vs 6 y dos eran muy complicados tenían demasiados recovecos muchas estructuras innecesarias todo derivado claro de la innecesaria extensión pero creo que los problemas de este modo tampoco es que vayan mucho más allá muchos dicen que el campeo arruinó este multijugador pero no podemos culpar al juego por las decisiones que toman los jugadores es absurdo si bien sacas una ventaja al campear creo que todos sabemos que está mal hacerlo en un juego que no sea estrictamente táctico así que eso queda en cada quien y que haya tanto campero no habla mal del juego sino de quienes lo juegan lo mismo con la M27 que estaba completamente rota todos lo sabíamos y la gente decente decidía usar otras armas del catálogo que no habían pocas mientras que los infrahumanos se ponían la M27 con mira térmica ese tipo de cosas son por las que no puedes culpar al juego como tal son cosas que están pero que como desarrollador no puedes evitar no puedes decirle a los jugadores que solo jueguen corriendo hacia adelante pero tampoco puedes obligarlos a campear ni a usar un arma u otra es una posición complicada que nos lleva al punto de que estamos en una sociedad y así es como nacen los villanos siendo asesinados una y otra vez por bastardos con la M27 pero como digo no se puede hacer nada contra eso algo que si era fácilmente solucionable y que me molesta mucho es el explosivo improvisado un cáncer de este juego este desgraciado podía colocarse donde sea en una pared un techo en el suelo donde sea y cuando te acercabas explotaba y es una locura porque por ejemplo en Black Ops 2 tenías la Bouncing Betty que es lo mismo en esencia pero en esta antes de activarse se emitía un sonido dándole tiempo a cualquiera de esquivarla mismo caso de la Claymore que tiene luces avisando su presencia el explosivo improvisado no y el hecho de que sea así lo hace tremendamente injusto y eso es lo último que quieres en un juego multijugador si cositas como estas se hubieran corregido creo que el juego hubiera sido una experiencia muchísimo más placentera pero hay cosas en la mentalidad de la comunidad que no se pueden campear por ejemplo se lloró muchísimo por el bajo time to kill de este juego creo que eso está relacionado con un muy bien trabajado hit detection pero creo que si hay un time to kill más bajo y eso no debería ser bajo ningún concepto algo que te repela del juego otro punto interesante que trajo este juego fue un entorno más o menos destruible por ese entonces había salido Battlefield 4 juego que perfeccionó este aspecto así que Ghost tenía que competir con eso de alguna manera esto los llevó a implementar pequeñas cositas en los mapas que eran destruibles como el bus de Chasm o la gasolinera en Octane no eran cosas fundamentales para nada eran más añadidos anecdóticos que otra cosa pero en Strike Zone si se la rifaron de verdad en este mapa cuando alguien se sacaba una nuclear la superficie del mapa era modificada por la explosión completamente dejando un mapa completamente nuevo con un aspecto muy genial aunque lamentablemente esto solo pasaba en ese mapa sé que hubiera sido mucho trabajo haber trabajado una versión de cada mapa después de recibir una chem pero de hacerlo eso hubiera sido histórico y hubiera sido algo que todo el mundo recordaría como conclusión lo único que puedo decir es que Ghost realmente no es un juego de mala calidad el multijugador menos como muchos quieren hacer parecer es verdad que tuvo errores pero también tuvo grandes aciertos que lo hicieron una experiencia más que disfrutable lo único es que un juego como Call of Duty Ghost no puede competir con Black Ops 2 es más dudo que algún juego de la saga pueda competir contra Black Ops 2 por el factor nostalgia claramente pero también porque Black Ops 2 es sencillamente insuperable en algunos aspectos como su multijugador y como el modo zombies y ya que hablamos de los zombies para terminar este análisis y el punto más fuerte de mi defensa tenemos que hablar del modo extinción para este modo Infinity Ward utilizó lo que Treyarch había puesto sobre la mesa con sus magistrales zombies y lo mezcló con un poco de su propia cosecha en el modo supervivencia y operaciones especiales para empezar es imposible comparar este modo con los zombies no se parecen en mucho más allá de que nos enfrentamos con grandes oleadas de enemigos sobrenaturales la idea de este modo es muy distinta y quizás por eso no caló tanto en la comunidad en este modo no tenemos las clásicas rondas infinitas que si teníamos en el modo de Treyarch aquí por el contrario tenemos un objetivo claro desde el inicio de nuestra partida y no es un objetivo que se nos sugiera ni nada que tengamos que buscar demasiado nuestras indicaciones son muy claras y específicas incluso en algunos momentos se nos llegará a marcar un objetivo en pantalla o cosas así por el estilo hay algo fundamental que se me olvidaba nuestros enemigos ya no serán zombies ahora serán una raza alienígena llamada los críptidos que en realidad no sé qué tan extraterrestres son dado que llevan más tiempo en el planeta que nosotros pero esos son tecnicismos el modo va de matar aliens de base este modo es muchísimo más sencillo que los zombies dependiendo de la dificultad no son un reto tan significativo aunque si te lo pones en difícil ya verás como el modo te hace llorar sangre la idea del modo es la de ir consiguiendo recursos y mejorando nuestro equipamiento a la par que avanzamos en nuestro objetivo que claramente varía dependiendo de cuál de los cinco mapas estemos jugando el primero es point of contact modo que todo jugador de call of duty que se respete debe haber jugado al menos una vez en su vida ya les digo yo que no voy a hacer un análisis a fondo de la historia del modo y de todo lo que nos cuenta en el canal en realidad ya tengo un video muy popular explicando eso que también me urge remasterizar a decir verdad pero el caso es que este mapa es mítico el ir a través de este icónico pueblo destrozando las colmenas de los críptidos es una experiencia más que disfrutable y si se juega en cooperativo todavía más el mapa funciona como una perfecta introducción al modo pero no es mucho más que eso tampoco no tiene una profundidad mucho mayor lo bueno es que diferente de la saga black ops en este juego hay un marcado crecimiento en cuanto a la calidad de los mapas en nightfall se nos presentan cosas como una pelea de jefe realmente impresionante que es muy buena un mapa mucho más complejo y hasta un arma especial como la venom x en mayday tenemos otro auténtico mapazo que nos lleva a lo largo de una gran embarcación en la que tendremos que acabar con el kraken en awakening probablemente el mejor mapa que este modo entregó nos metemos directamente en una colmena de los críptidos con el objetivo de rescatar un dispositivo muy importante pero terminamos despertando a los ancestrales y estos tipos son wow lo que son estos tipos y exodo es como el gran cierre en el que tenemos que defender el último bastión de la tierra con el objetivo de evacuar a samantha cross la última esperanza de la humanidad todos estos mapas nos presentan un viaje muy interesante que como dije si no conoces y te gustaría ver tratada a fondo tengo ese video por ahí dando vueltas hasta que me anime a rehacerlo pero de verdad les digo que vale la pena más aspectos únicos de este modo son que por ejemplo antes de partida podemos elegir qué arma equiparnos y también qué armamento llevara podemos elegir entre varios desplegables que utilizaremos in-game con dinero y el dinero se consigue matando críptidos lógicamente pero aparte del armamento podremos equipar ciertas ventajas que se desbloquean con dientes estos dientes se consiguen jugando así que es un incentivo para la rejugabilidad porque estas mejoras de verdad que hacen la diferencia permitiéndonos acceder a armamento especial accesorios exclusivos y muchas otras ventajas que harán de la experiencia a una mucho más placentera y es verdad que esto quiere decir que tu desempeño en las partidas dependerá de cuántas horas le eches al juego y no tanto de tu habilidad y talento pero me parece un enfoque interesante es diametralmente opuesto al enfoque de los zombies y me parece bien ayuda a que el modo se distinga y es mucho más amigable con los jugadores novatos entiendo por qué a los zombies más tryhards no les gustó esto pero creo que es muy bueno que haya variedad en la saga puede que el modo peque de ser un poquito repetitivo sí pero en primera los zombies son el modo más repetitivo que existe y eso no está mal allí así que tampoco puede estar mal aquí y en segundo lugar creo que la amplia variedad de enemigos con la que cuenta el modo sumado a la dificultad única de cada mapa ayuda mucho a que las partidas se sientan diferentes entre sí en serio que hay muchísimo amor en este juego muchísimo se nota que se esforzaron por hacer algo único y que le perteneciera infinity world es un modo muy sólido original que se propuso ir mucho más allá de lo que la saga modern warfare alguna vez se atrevió a ir y eso hay que valorarlo muchísimo lo único malo del modo vuelve y juega es black ops 2 reitero que con esto no planeo echarle la culpa a black ops 2 y mira que al inicio de este análisis pensaba en echarle la culpa a la comunidad pero ahora que lo pienso bien tampoco es culpa de nadie en realidad el modo zombies de black ops 2 terminó con origins de una manera maravillosa y todo el mundo estaba pendiente de eso y dada su naturaleza el modo zombie es casi infinito muchos como yo a día de hoy apenas estamos haciendo nuestros primeros pinos en él y estamos descubriendo lo vasto que es ahora imagínate cómo era en 2013 y 2014 era francamente lógico que la gente pasara de largo de extinción al fin y al cabo no era una propuesta tan fresca el modo no tenía la misma personalidad que distingue a los zombies como todo el satanismo el heavy metal y los zombies pero realmente no puedo culpar a extinción tampoco simplemente el rival era muy duro de batir y creo que esa es mi conclusión general durante mucho tiempo he sido alguien reconocido por criticar a black ops 2 es como si la gente se pensara que odio el juego o algo del estilo pero las razones por las que critico black ops 2 y especialmente a sus fanáticos es por lo que explayé en este análisis black ops 2 generó algo único y sin igual en la comunidad de call of duty creó unas expectativas que esta saga pese a ser el juego más vendido de cada año no generaba por eso todos los juegos que vinieron después de black ops 2 sufrieron tanto porque sencillamente ninguno era igual de bueno que ese juego y el único que genuinamente pienso que lo fue pues ya saben lo que pasó a lo que voy es que black ops 2 es un grandísimo juego es maravilloso en su mayoría y la comunidad decidió no bajarse de eso ignorando olímpicamente juegos que no tenían nada realmente malo como lo es este ghost o como lo es advanced warfare si tiene sus defectos claros creo que todos los juegos los tienen incluido black ops 2 pero no merece ser recordado como uno de los peores juegos de la saga ghost simplemente tuvo la mala fortuna de salir después de black ops 2 y de no llamarse modern warfare 4 si el mismo juego se nos hubiera presentado bajo el título de modern warfare hubiera sido un éxito y la comunidad lo hubiera abrazado pero en la comunidad de call of duty hemos desarrollado un extraño miedo a lo desconocido en una saga que se convirtió en el titán que es a día de hoy gracias a que nunca le tuvieron miedo a innovar a dar un golpe sobre la mesa y a cambiar las reglas del juego la comunidad desde ese entonces está muy renuente al cambio no aceptan un modo zombies que no sea de Treyarch aunque se nos han entregado grandiosos modos hechos por otras desarrolladoras cuando Treyarch siguió con los zombies no aceptaron los cambios en la fórmula y decidieron despedazar al juego pese a que ese juego sea el mejor de esta saga o al menos el más amigable con los jugadores que no pueden pagar el precio de 4 putos DLCs que claro salieron después de un juego por el que tuvieron que pagar el precio completo la gente se ha mostrado tan aferrada a la saga Black Ops y Modern Warfare que jamás le han dado la oportunidad a Call of Duty de despegarse de sus títulos rechazando absolutamente todo lo que no estuviera cobijado bajo las alas de sus juegos eso pues sí dio buenos resultados pero también nos ha dado resultados nefastos hago este vídeo particularmente en este momento no sólo para defender a capa y espada a Call of Duty Ghost que eso lo haré siempre sino que tenemos muy próxima la salida de Black Ops 6 un juego que estoy seguro de que será excelente parece que Treyarch está preparando prácticamente su obra magna en este juego al menos en muchos sentidos pero estoy muy asustado de que este juego no cumpla con las expectativas de la comunidad Cold War fue un excelente juego y probablemente el mejor Black Ops desde Black Ops 2 en términos de calidad pura pero eso no le impidió a la comunidad el apederear el juego y juzgarlo como la peor basura tengo miedo de que ni siquiera un gran juego triunfe y los desarrolladores empiecen a conformarse cada vez más y más con la basura entregándonos la misma desvirtuando la saga tengo miedo porque no sé qué vendrá después si Black Ops 2 es un éxito rompe el mercado y devuelve Call of Duty a una edad dorada como por cuarta vez ¿qué sigue? ¿qué vendrá después? me da miedo que sigan explotando la saga Black Ops 2 en algún momento van a tener que hacer algo diferente y sé que eso les da miedo por eso tengo que defender este juego pese a todos sus fallos porque es una muestra de valentía es un acto de coraje ir a contracorriente y sacar un juego que nadie esperaba hoy en día el título Modern Warfare se ha manchado completamente por dos entregas recientes que en el mejor de los casos fueron deficientes y en el peor han sido el juego más atroz que Activision jamás se había dignado en publicar dirijo este video especialmente a la comunidad nuestra saga depende de nosotros pero para que tengamos buenos juegos tenemos que aprender a apreciarlos el punto de este video era comprender y reflexionar lo que es Call of Duty Ghost sin prejuicios tratar de ver con qué fin el estudio tomó ciertas decisiones y qué es lo que realmente trataban de decirnos y sobre todo todo el potencial que tenía este juego para ser de los mejores de la saga pero no porque no haya llegado a eso tenemos que tratarlo como si fuera un mal juego mucho menos porque la mayoría de las críticas son que no es Black Ops 2 de corazón espero que de alguna manera si hay alguien que todavía piense que Ghost es un mal juego pues aprecia algo de lo que tenía este juego alguna de sus propuestas de sus innovaciones de las cosas que hizo bien y de las cosas que hizo para intentar nutrir todavía más la saga Call of Duty aunque no te gustaran en ningún momento quiero decir que si no te gusta Ghost estés mal para nada es más me he cansado de mencionar aspectos cuestionables de esta entrega y para los gustos están los colores pero también espero haber contribuido a que los que vean este juego y no sean fans del mismo abran los ojos sobre algunas de las cosas buenas que tenía y si ya eras fanático de esta entrega pues espero que hayas disfrutado un extenso video sobre este juego olvidado y que lo veas de una manera más completa la verdad es que disfruté este viaje es un juego que realmente me gusta y cada oportunidad de rejugarlo la aprovecho al máximo y más si es con fines educativos creo que ni yo mismo había notado muchas de las falencias que el juego tiene por eso considero que estos análisis a fondo son muy necesarios la miniserie esta continuará por supuesto planeo traer como mínimo un par de juegos más bajo el formato de En Defensa D que por cierto le pertenece al pana Team PBZ no sé si aquí habrá algún fan de Star Wars pero recomiendo encarecidamente su trilogía de análisis sobre la trilogía de precuelas en serio que si les gustó este video gozarán ese video pero como decía planeo continuar con esto quiero hacer análisis de un par de juegos más pero hay otro que está por ahí que también me gustaría incluir así que si veo mucho apoyo traeré el resto de estas entregas eso fue todo por mi parte amigos muchísimas gracias a todos los que se hayan quedado hasta el final de este muy largo video pero es que no hay otra manera de cubrir estos juegos como es debido pero eso fue todo por mi parte amigos díganme ustedes qué piensan sobre Call of Duty Ghost les gusta no les gusta qué otros juegos quieren que analicen esta serie díganmelo todo abajo en los comentarios saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio y si no eres miembro y quieres apoyar recuerda que cada like comentario suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo eso fue todo por hoy muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre nos vemos la próxima adiós chau Gracias por ver el video.